De nuevo, la Diputación Provincial de Córdoba colabora con este festival que intenta ligar este elemento patrimonial ligado a la producción agrícola, como es el membrillo, tan propio no solo de Carcahuay, sino de toda la comarca, con la cultura y también con la promoción de jóvenes bandas. Para nosotros es un placer contribuir a esta fiesta que liga lo cultural, lo patrimonial, lo etnográfico con la cultura de la provincia de Córdoba y sin duda Carcahuay este fin de semana va a dar muestra de cómo ese elemento patrimonial, que en este caso es el membrillo ligado al desarrollo, se puede promocionar a través de la cultura. El membrillo festival es una cita que tenemos en Carcahuay, una cita con la cultura, con la gastronomía, también damos conferencias y la música. Siempre coincide con el inicio de la campaña de recolección del membrillo, que ya ha empezado allí en nuestro pueblo. Nosotros estamos en el centro de una zona membrillera en el sur de la provincia y el membrillo es el segundo cultivo en importancia después del olivar en nuestro pueblo, así que somos una de las zonas más importantes. Gracias.